Crea nuevas historias. Honda Motor de Argentina te presenta la nueva Honda Wave. Disponible en los concesionarios Honda de todo el país. El Aion Moto, el lubricante de YPF diseñado especialmente para tu moto. ¿Cómo le va? Gracias por el contacto, gracias por el click, gracias por seguirnos. Ya pasamos los 35.000 suscriptores a este canal que semana a semana pone un poco de motociclismo en sus casas, pone un poco de mecánica, alguna prueba de moto. Tenemos para mostrarles muchos detalles en el programa de hoy. Vamos a seguir con la continuidad del desarme de la Beta 200 del modelo Agbo. Vamos a seguir armando. La NS 150 de Bayat ha tenido mucho éxito este video. Vamos a mostrarles también un adelanto del desarme y posterior prueba, posterior toma de contacto, de la RX200 NEC de Sanela. Un modelo que nos gustó mucho. Porque realmente veo que los modelos nuevos de la casa de caseros están apuntando hacia otro lado, a otra calidad. O sea, para mí se han superado y mucho. Y lo desarmamos y se lo mostramos. Y por supuesto, vamos a comentar algo de lo que pasó con el rutilante triunfo de Valentino Rossi en la Catedral del Motociclismo Mundial, en ASEL. Ganó Valentino en condiciones feísimas de la pista sobre el final, se puso a llover y ahí prevaleció la experiencia del Dottore. Ahora, Agbo 200 de Beta. Bueno, vamos a sacar toda la vuelta de tornillos para dejar liberado el cárter y poder desarmarlo. Realmente estoy muy contento de haber podido desarmar este motor porque es de la nueva serie, los motores nuevos que ya comienzan a incorporar la transmisión del balanceador adentro para achicarlo. Yo les mostraba que ya no tiene ese buño adelante el motor y que es compacto, chiquito, porque al principio en la instalación de los balanceadores, en este caso de los motores 4 tiempo que va por delante del cigüeñal, pues si no, la caja molesta. El engranaje, claro, tiene que ser un poquito grande para el comando y claro, gira a la misma velocidad que el cigüeñal, así que el mismo diámetro de uno es el mismo diámetro del otro. Y se puede ganar espacio entre medio del cigüeñal si el comando se hace del lado de adentro. Entonces realmente es lindo demostrar estos motores modernos porque cambian un poquito de lo que estamos acostumbrados a ver. Este motor es muy particular porque tiene todos los tornillos de este lado, pero uno solo está del otro lado y está en la base de cilindro. Ahora se lo voy a mostrar antes de sacarlo, ¿ven? Sacamos todos los de este lado, ahí está suelto ya, acá va, ahí está, todos los tornillos de este lado y hay uno que está en la base del otro lado que se ve que de acá la ingeniería dijo, no, nos conviene ponerlo del otro lado y encima le ponemos el soporte del cable de embrague, ¿lo ves? Ahí está. Bueno, vamos a sacar para que nos deje liberar el cárter y poder desarmar el motor. Claro, han aprovechado con esta marca en el cárter, ya de fundición, para utilizarlo como tope del cable de embrague, que es una buena solución, pero ya le digo, todo de acá y este de acá. Siempre con el martillo de goma para desclavar el cárter, ¿ven? Ahí se desclavó, ya está desclavado, miren, qué fácil. Y este motor, ahora lo vamos a sacar, seguramente tiene ese sistema que yo ya mostré, que ya mostré, que de un lado va todo flotante y del otro lado va clavado, o sea, va con interferencia, quiero decir, no pegado, y cuiden despegar la junta, si hace falta, con la mano para poder sacarla, pueden sacar entera, y haciendo fuerza en el eje primario, porque el cigüeñal ya salió, ¿ven? Ahí desarmamos el motor. Muy sencillo desarmar estos motores, porque esta punta, y el eje primario, y el secundario, y el árbol de levas, están sin tiraje, van flotantes arriba de los rodamientos. Y es más, el eje secundario, fíjense, está montado en un rodamiento de rodillos, tipo Torrenton, ¿se acuerdan? De la marca, ¿no? Es un rodamiento de rodillos. Y el primario, flotante, y el árbol de levas, también, en un rodamiento de rodillos. Y, fíjense en esto también, flotante, el rulemán, que tiene al control del balanceador. Ya vamos a ir a esa parte, ya vamos a ir a esa parte. Primero, vamos a sacar la caja de velocidades. Esta caja, bien moderna, tiene un solo eje, ¿ven? Para todas las horquillas. Un solo eje maneja las tres horquillas. Y si sacamos la caja para arriba, vamos a ayudarnos desde acá, desde el secundario, podemos traernos todo junto, ¿ven? Ahí saqué el eje primario, que queda colgando el enganaje abajo. Una de las horquillas del comando del primario. Ahí está. Y ahora, vamos a apoyarlo así, retiramos, nos ayudamos desde abajo con el dedo, para retirar el eje secundario. Y estaba la otra horquilla. Ahí están las horquillas, se las voy a mostrar en detalles cómo son. Porque esta caja tiene los enganajes lisos, todos sobre bujes, ahí lo vamos a poner, que tienen arandelas de respaldo, como este. Ahora lo vamos a sacar y lo vamos a ver bien en detalle, bien cerquita. Lo saco para que no se caiga y quede armado el eje secundario de esta caja, que es de seis velocidades, son seis marchas. Y ahora sacamos los que nos quedó del primario, acá abajo. Ahí está. Así, tiene un seguro de tope, una arandela con dibujo para que no gire, que fricciona contra el enganaje que es liso, y el buje en el medio con tratamiento, todo con tratamiento antifricción, ¿no es cierto? Todo con tratamiento antifricción. No falta nada en este motor bien moderno, fíjense que el estriado está tan justito que nos cuesta ponerlo. Ahí lo pusimos. Y la arandela final de roce que va contra el rulemán. Vamos a ir poniendo, haciendo lugar, y poniendo la caja para que la vean. Muy moderna la caja de seis marchas. La moto la manejamos y la verdad que la caja es muy precisa. Ahí están las horquillitas. Y ahora retiramos el árbol de levas que maneja esta caja. Ahí sería el conjunto de lo que es la caja de velocidades de este motor. Nos queda el balanceador. ¿Ven lo que yo hablaba de ganar espacio? Está el engranaje del lado de adentro, clavado en el cigüeñal, por supuesto, este de comando, y el que comanda el balanceador con el amortiguador, todo incluido, todo acá adentro, todo incluido. Realmente, este ocupa menos espacio y el motor se hace más chiquito. Y ahí está el cigüeñal con la cámara de aceite sellada. Bueno, vamos a sacar el cigüeñal del balanceador. Bueno, esto gira combinado. Tiene un punto de puesta a punto, ¿no es cierto? Fíjense que se combina el contrapeso del cigüeñal, la parte pesada para abajo, con el balanceador también en la parte pesada. Y hay un punto, vamos a ver si la cámara puede hacer foco, hay un punto marcado en el engranaje que va en el cigüeñal y un punto en el engranaje que va marcado en el comando del balanceador. ¿Se ve? Puntito. Bueno, esto gira así. Son contrarotantes y opuestos. Uno gira para adelante, el otro gira para atrás. Para sacar el balanceador, hay que tener cuidado que el contrapeso, que es este, no esté para adentro, porque por ahí no nos deja sacarlo. Entonces hay que buscar la manera de que esté en la posición correcta para poder retirarlo. Voy sacándolo para arriba, sale fenómeno. ¿Qué tiene este balanceador en la bancada que va del lado adentro contra el rulemá? Una arandela elástica, ¿ves? Que tiene forma, que hace de resorte. Está calculado el axial para que quede apretadito y no vaya y venga, porque como está flotante ahí y está flotante acá, fíjense, vamos a ver, ese rulemán que está acá, que ahora se lo voy a mostrar porque claro que no se ve, ese rulemán va flotante en este lado que le mostré. Y este, en el otro cárter, en el comando del lado del enganaje, también va flotante, ¿ves? Entra con la mano. Entonces, esa arandela es muy importante, es muy importante. ¿Para qué las fábricas hacen esto de que todo vaya suelto? Para evitar trabajo en el armado y precisiones innecesarias en el armado. Van flotantes, con trabas, con tiradores, para que luego en la línea de montaje esto no sea un problema, haya facilidades. Vamos a ir a este lado de la bancada, en donde quedó el cigüeñal con el rulemán puesto y yo le había dicho que esta piecita, ¿se acuerdan de esta piecita? Era una piecita muy importante, tiene un resorte muy duro, un pistoncito con una muesca. ¿Para qué es esto? El cigüeñal también va flotante acá de este lado. Si le pegamos con un aluminio, miren, sale con la mano. Vamos a dejarle el carter acá. Sale con la mano, completito, con el engranaje clavado del balanceador, el engranaje y el rulemán de bancada, el engranaje de la distribución, que va clavado y se puede sacar con un extractor de patas o con un extractor especial de muesca, los que vienen para acá. Pero la pieza la saqué con la mano, no tuve que golpear. Eso es lo importante. En esta fabricación moderna se evita el tiraje. Es complicado hacer tiraje y compensar los axiales en las líneas de montaje. Con esto se soluciona muchísimo el problema y anda perfectamente. ¿Cómo hacemos para que en esta sede que tiene el rulemán, ¿ves? Tiene una sede que está fundida en el cárter que no es de aluminio, es de acero. Y tiene el tiraje justo para que esto, cuando yo lo ponga, quede, por supuesto, justito y sin juego. Si se te llega a atravesar, tenés problemas. Tienes que ponerlo muy justito y sin juego. ¿Cómo no da vuelta la pista ahí adentro? Bueno, si revisamos la piecita esta con el resorte, fíjense que acá hay un agujerito, no sé si la cámara lo ve, primer plano para el agujerito, y ese agujerito es para que entre el pistoncito de este lado con ese resorte tan duro, ¿lo ven? Y trabe el rulemán. O sea, el rulemán queda trabada, queda trabado en la pista exterior por esta piecita que está acá, que sacamos con dificultad porque, bueno, está justito ahí en una sede bien ajustada, un mecanizado, y tiene esa muesquita. La muesquita esta hace de cuña con el resorte hace de cuña aquí en el borde, en donde caiga el rulemán. No es que el rulemán tenga una muesca, no tiene ninguna muesca. La presión la hace esta muesca con este pistón y con este resorte. ¿Ok? Es algo que quería mostrarle a este motor que yo ya conocía y que es muy, pero muy interesante en el momento de ver las nuevas tecnologías que hay para armar estos motores. para que el motor que en línea tiene que salir rápido y esto se arma en una línea de montaje y en algunos casos con pocas personas, bueno, no haya necesidad de esa precisión tremenda que es ponerle arandelitas para evitar el axial como hacíamos nosotros hace muchísimos años. Bueno, otra parte del ACBO 200. Llegamos al final y después vamos a ir viendo particulares. Bueno, interesante, es un motor muy interesante y que está dando mucho resultado y Beta Argentina está teniendo muy buena venta de este modelo, así que vamos a ir hasta el final del desarme del motor de la 200 del modelo ACBO. Quiero mostrarle esta piecita que está acá porque vamos a hacer un video aparte y lo vamos a introducir en uno de nuestros programas sobre para qué sirve esta pieza que viene conectada a una salida que tienen algunos motores en la tapa de cilindro, en el escape, en la válvula de escape, en el conducto de escape y que va a parar por una manguera a la admisión. En realidad es al revés, el aire viene desde la admisión y se introduce en el escape. Pero me hicieron muchas preguntas sobre esto y voy a hacer el desarme y voy a explicar para qué sirve esto que tiene que ver con los valores de contaminación. Lo voy a hacer porque hay muchas preguntas sobre este tema. ¿Por qué está el AX100 acá? Porque es el próximo motor que vamos a armar pieza por pieza, paso a paso porque ustedes me lo están pidiendo. Tengo que hablar del campeonato del mundo. Ganó Rossi. Realmente el fin de semana estuvo complicado. El viernes está anda uno y dos en seco. Después estuvo la lluvia, después paró. Siempre pasa eso en hacen. llueve, para, llueve, para. En clasificación las condiciones fueron difíciles, sobrepiso mojado. Pareció Zarco. Tremendo el francés. Una vueltita sola se esperó y hizo la pole position. Está debutando en MotoGP, ya es protagonista e hizo la pole. Y el día de la carrera, bueno, pista seca. Adelante venía tirando muy, pero muy fuerte Zarco. Después se le complicó el tema neumáticos. Apareció la onda de Márquez, se vino desde atrás Dovicioso, Cratchlo, pero siempre estuvo ahí Valentino. Viñales había alargado muy mal porque clasificó muy mal bajo la lluvia, pero los venía alcanzando hasta que se cayó. Zarco, en el momento que comienza la pista a ponerse difícil porque empieza a agarvar, bueno, decide parar a cambiar la moto para gomas de lluvia, no llovía tanto. Y ahí el estilo de Valentino pesó. Petrucci fue protagonista. Petrucci peleaba la delantera con Rossi, con Márquez, con Dovicioso, mano a mano, palo a palo, se pasaban. Pero cuando vieron que la pista se puso más difícil, Dovicioso no quiso arriesgar, Petrucci fue entorpecido sobre el final por Barberá y por Rins en el ataque final a Rossi, pero se cuidaba de atacar porque tenía miedo de caerse. Valentino con toda la experiencia y un ritmo tremendo. a los 38 años, hace 20 años que corre Valentino Rossi logra una victoria más. Excepcional, eso es experiencia y eso es saber el chasis nuevo. ¿Por qué lo sabía el chasis nuevo? Porque lo había probado en Cataluña, había probado el viejo y dijo no, es mucho mejor este, estamos trabajando con motos que son subvirantes, se van para el lado de afuera en la curva y perdimos la esencia que tenía Yamaha. Esto es saber elegir. Bueno, a Viñales también le había ido bien, pero terminó cayéndose. Rossi utilizó todos los recursos, además de una correcta elección de neumático, poniendo un neumático duro, un amarillo atrás, que no es tan duro, tiene una combinación muy particular, pero que le sirvió hasta el final, aún con la pista húmeda. Tremendo Rossi lo que puede hacer a la edad que tiene. Bueno, nosotros desarmamos la RX200 NEC de Sanela, nos gustó mucho todos los detalles que vimos antes de hacer la toma de contacto y se lo mostramos. Bueno, le prometimos mostrarle antes de nuestra toma de contacto algunos detalles de la RX200 NEC de Sanela, que bueno, se diferencia realmente de los productos que hemos probado con anterioridad. sacando con llave el lateral del lado izquierdo se accede a esta manijita para poder sacar el asiento. Realmente esto da un poco de seguridad para que nadie se vaya a llevar el asiento en estos momentos de seguridad tan difíciles que vivimos en Argentina. Y ahí debajo del lateral está la batería y está también el fusible. como pueden ver todo bastante prolijo y fíjense que se veía también el módulo del encendido que les estoy mostrando ahora y sobre el lateral izquierdo el destellador y ese lugar que viene con una gomita que sostiene el paquete de herramientas. También debajo está la toma de aire de la admisión ahí abajo está el filtro protegido y cubierto con un protector acústico de goma para no escuchar el ruido de la admisión. Bueno, tiene un grifo con reserva y tacita que es interesante como siempre digo vamos a sacar al tanque por eso lo desconectamos y tenemos que desconectar el cable del medidor de combustible y fíjense que tiene una manguera para que tenga un antiderrame la tapa de combustible que ya después en la toma de contacto le vamos a mostrar cómo se acciona todo. Quería mostrarle el cuadro porque tiene una fortificación en el medio en el nudo central para alojar el soporte superior del amortiguador y además está unido con ese triángulo a la tapa de cilindro del motor. Vamos a sacar el lateral del otro lado para que la conozcan un poco mejor en donde se puede ver la caja de aire y la toma de la caja al carburador que es un carburador con diafragma de control de baja y el freno trasero hidráulico con una bomba que está ubicada detrás del lateral y fíjense que el soporte del pedalín trasero tiene un cobertor y ese tornillo del pedalín es el mismo que sostiene el escape con un silent block que también se repite abajo. ¿Ven? Realmente la motora en la toma de contacto la van a ver andar no tiene ningún tipo de vibraciones tiene un motor muy moderno compacto con el balanceador comandado con enganajes adentro del cárter y puesto en una posición que hace en el motor más corto que realmente da una idea de que este motor no es igual a los anteriores y por supuesto se nota enseguida que no vibra y tiene una interesante potencia y par esta moto tiene más de 15 caballos pero tiene una curva muy redonda en lo que hace a la llegada de potencia que eso es lo bueno para este tipo de modelos ahí le estamos mostrando el reservorio del líquido de freno de la bomba del freno trasero y vamos a sacar el caliper para que vean las pastillas pesa en seco 125 kilos carga 17 litros lo que le da muchísima autonomía adelante una 17 90 80 y atrás una 110 80 también del diámetro 17 no nos gustó mucho la horquilla que ahora van a ver que es una telescópica hidráulica convencional mientras ven como es el caliper trasero de freno que es muy efectivo porque arriba el soporte es de chapa y la sujeción es con un tornillo este grande un tapón el mismo tapón lo sujeta contra el barral y en el momento de frenar fuerte cuando se viene a más de 100 kilómetros por hora bueno no da una buena sensación no nos gustó ahí estoy sacando el pulmón que es el amortiguador que tienen ahora los motores modernos de cuatro tiempos el amortiguador de los pulsos de admisión y estamos retirando el carburador que como les estoy marcando tiene esa tapita que es el diafragma que activa la baja en el momento de cortar bruscamente la cortina o sea de cerrar la admisión que es este bueno un signo de calidad de los carburadores modernos realmente sale fácil sacas el cable desprendes la abrazadera tiras para atrás y ahí sale fácil por si hay que limpiarlo o hacer algún trabajo le estamos mostrando las dos entradas de aires de emulsión de la baja y del central y ahí vuelvo a mostrarle el diafragmita que bueno hoy es importante en los carburadores modernos porque ayuda al andar claro que ayuda al andar y anula este el circuito de baja en el momento que se produce una gran depresión o sea cuando abrimos la palometa del carburador que en este caso es una cortina bueno sacando el cable de embrague y el soporte por supuesto con esos dos tornillos nos vamos a sacar el aceite que tiene un tapón lateral una tuerca de 24 que van a ver adentro tiene un filtro protector que realmente es muy bueno tener el filtro ahí lavable un filtro de malla metálica para evitar que las impurezas recirculen adentro del motor hay que tener cuidado con el orden que tiene el tapón y por supuesto montar bien el filtro que es una malla metálica con un borde de goma bueno completamos sacando todos los tornillos de la tapa de embrague ven que chiquitita que reducida que es porque no está el comando del balanceador ahí adentro ahora van a ver que solamente cuando sacamos encontramos ahora primero vemos la tapa la inyección de aceite en la punta del cigüeñal la conexión con la bomba la leva del embrague que tiene un hongo de un buen diámetro ahí está el visor y los canales en donde circula el aceite ahí se lo estoy mostrando que como digo siempre cuando arman solamente la junta ningún tipo de pegamento y ahí el acople de la inyección a la punta del cigüeñal en el filtro centrífugo es muy bueno que los motores tengan filtro centrífugo porque están limpiando el aceite que va a parar adentro del cigüeñal para que nunca se tape el agujero que tiene el muñón ese es el rulemán de empuje que hace de grapodina y ese engranaje blanco es el que comanda la bomba de aceite ven que el balanceador no tiene el engranaje ahí bueno está adentro y eso reduce bastante las dimensiones del motor pudiendo poner el motor bueno en otra posición hacerlo más corto y que el balanceador siga siendo efectivo porque está ahí adentro la caja es de 6 velocidades está muy bien escalonada y vieron el embrague bueno grandote robusto con muchos discos en baño de aceite con un accionamiento realmente suave y no vibraba ni siquiera tenía trepidaciones lo hemos castigado haciéndolo calentar bien a ver como responde realmente nos gustó mucho ya le digo lo único que no me gusta mucho es el frente de la moto el resto me sorprendió muy bien bueno estamos sacando los engranajes de reducción del arranque eléctrico porque hay un tornillo y atrás que si no lo sacamos no nos deja sacar la tapa del encendido que es lo que le quiero mostrar el piñón bueno con chaveta con dos tornillos y ahí estamos sacando el tornillo del cual hablábamos para poder mostrarle el alternador y el volante magnético con el engranaje del bendy que está ahí atrás es interesante ver todos los aspectos del motor ahí se ve bien el pick up que es eso negro que está ahí que hay que mantenerlo limpio si lo desarman que ninguna partícula de metal vaya a estar ahí en el imancito y el devanado del alternador y ahí se ve el volante magnético y atrás el engranaje del bending que justamente va acoplado a esos engranajes intermediarios que le mostramos realmente la arrancamos muchísimas veces y el arranque eléctrico no hace ningún tipo de ruido está muy bien hermanado todo ese sistema y allí le mostramos el freno delantero las pastillas y es un cáliper de doble pistón tipo mordaza y del otro lado se alcanza a ver bien el reenvío del velocímetro que es eléctrico ahora sacamos el taponcito de la tapa de válvulas que para regular válvulas bueno tiene válvulas para poder regularla a tornillo o sea con una llave y una pinza para poder mover el vástago con eso y la sonda es suficiente adelante del lado derecho está montado el regulador rectificador de voltaje con las aletas y en un lugar en donde le entra el aire para que refrigere y arriba la bobina de alta del encendido TCI y fíjense quería mostrarle esto el nudo del cuadro donde toma la parte superior del amortiguador muy bien fortificado y un mono amortiguador directo que realmente nos sorprendió en el andar funciona la ida la vuelta y esas son las tuercas para la precarga bueno le prometo la toma de contacto en nuestro próximo programa están viendo piezas de calidad piezas que se fabrican en la República Argentina ¿no? son los repuestos que siempre hablamos de mi amigo Alain Creuso la fábrica de la ciudad de La Plata la fábrica histórica de la ciudad de La Plata coronas piñones totalmente mecanizados bielas de todos los modelos van saliendo ya con la calidad y la certificación de la dureza la luz todo lo que usted tiene que tener cuidado para que funcione cada una de las piezas bueno Alain Creuso lo logra y lo tiene y como siempre la caja de velocidad de competición para las motos cap para las carreras de la 110 que se dan en toda la Argentina especialmente en los óvalos de tierra como siempre digo Alain Creuso calidad en repuestos calidad controlada momento de armar del lado del embrague y hay que tener en cuenta que el rulemán del eje primario de este lado el cárter no tiene borde entonces lleva esta chapita como lleva la misma chapita fíjense que han trabajado inteligentemente para hacer la misma chapita que sirva para contener el rulemán del balanceador ven yo lo pongo así para que ustedes lo vean va con este tornillo y ahora lo acuesto para apretarlo no es nada más que una chapa que contiene al rulemán del eje primario al cual le pusimos en el primer filete un poquito de freno para que no se vaya a salir ven es esa que está ahí acá ya pusimos la arandera del eje primario de respaldo del embrague pero la vamos a sacar así cuando armamos el embrague vemos como se pone ahora que hay que poner esta pieza que está acá que es la que actúa con el bendic del arranque a pedal ven esta piecita con forma que tiene dos tornillos también le pusimos en el fondo del agujerito un poquitito de freno un poquito dos filetes yo le pongo apenas con una puntita muy finita nada más y ahí está ahora lo voy a apretar así que por eso lo pongo que no lo vean después se lo muestro como queda apretado son dos tornillos del tope que tiene el bendic mecánico por supuesto del arranque a pedal este motor tiene arranque a pedal y arranque eléctrico las dos cosas que siempre digo todavía para mí el arranque a pedal en estos modelos es muy útil es muy fiable el arranque eléctrico muy fiable prácticamente le podría decir que no falla ninguno pero a veces la batería hace pif muerte súbita y nos quedamos sin arranque momento de poner las piecitas de la manito con la rueda que tiene acá en la punta que marca los cambios esto marca los cambios sobre la estrella que tiene el árbol de levas sobre esto que está acá vamos a mostrarlo así ¿ven? va acá en este saliente de aluminio que tiene y también una gotita de freno no está nada mal va con un resorte bueno hay que calzar el resorte tiene una muesca la pieza para calzar el resorte y va una arandelita del lado de abajo del tornillo que bueno controla el juego axial y va dentro del resorte abajo la arandelita fíjense que el resorte ahora le muestro bien el resorte queda calzado acá adentro arriba va la arandela y se le calza la manito esa que yo le mostré recién no sé si se ve se ve bien ¿no? bueno lo vamos a poner y ya nos vamos a poner a armar el embrague esto es fácil pero hay que hacerlo con cuidado siempre háganlo con cuidado ¿eh? ¿eh? resorte colocado en el tochito y ahora lo vamos a apoyar así para poder tenerlo bien firme el motor siempre tiene que estar firme cuando trabajen apóyenlo en el banquito yo la verdad que siempre digo que se hagan un banquito de este tipo los que arman y desarman motores porque es muy práctico pero muy práctico ¿eh? sirve para todos es universal es una herramienta universal y allí esto es 10 ahora yo le voy a mostrar la técnica para armarlo para que no tenga que sufrir con esta pieza vamos a buscar el tubo 10 que necesitamos para esto para arrimar el tornillo que es un tornillo con buje ¿no es cierto? hay que autocentrarlo ya le pusimos el pegamento y ven miren como se arma cuando está en esta posición ya armé todo como le mostré bajamos la manito y terminamos de apretar el tornillo y ya esto quedó cargado y armado sin ningún tipo de esfuerzo primero el resorte lo calzan calzan la manito con la muesca esta para arriba todavía no apretamos el tornillo la arandela abajo para que quede libre ¿ves? y después el tornillo que hay que torquearlo como corresponde este si quieren una vez que lo arriman con la gotita de pegamento que le pusimos le damos el torque con una llave estreada con esto es más que suficiente fíjense como queda esto entonces ¿qué es lo que pusimos? la traba del relemán del primario la manito que marca los cambios con la ruedita todo ya como para que ande la caja de cambios y la chapa que soporta al bendic del árbol de levas perdón al bendic del arranque a pedal arranque a pedal que vamos a poner es un conjunto ¿ven? la arandela esta se nos puede caer cuando lo armamos entonces también usamos grasa le ponemos grasa y ahí lo pegamos le sacamos el exceso porque vamos a tener que cargar el resorte fíjense lo voy a mostrar así ahí va lo embocamos hacemos girar desde el resorte nos vamos a venir para arriba con esto y ahora vamos a cargar esto fíjense con una pinza porque el resorte tiene que estar cargado para que vuelva la patada entonces hay que apoyarlo muy bien para hacer fuerza hacer tope con esta pieza y con una pinza común una pinza como esta ¿ves? tomamos el resorte y lo llevamos hacia el perno que lo carga y luego terminamos de cargar el tope con esta pieza ya enfrentada le va a quedar así en esta posición ahí están dando el bendic que tiene una arandela de adentro una arandela de afuera y por supuesto hace tope en el cárter ahí está ¿ves? tope en el cárter hicimos primero la colocación de la chapa que es para que roce esa leva y que ande suelta la caja sin que ande la patada ¿ven? fíjense yo estoy moviendo el eje primario se mueve el engranaje que está ahí abajo no sé si se lo alcanzan a ver ¿se ve? se mueve el engranaje de la patada está actuando el bendic porque no está engranado cuando le damos arranque se va a vincular el bendic y se va a vincular a la caja y va a arrancar el motor con el arranca pedal esta es la posición tope ahí la chapita bien apretada abajo y con una pinza le cargan el resorte que realmente está muy bien pensado para no sufrir había motos antes que para cargar el resorte de la patada era todo un experimento con trabas y palancas porque bueno eran otros diseños más complicados ¿no es cierto? hay que tratar de simplificar los diseños no complicarlos bueno llegó el momento de completar los engranajes la bomba de aceite no hay que olvidarse a esta altura de poner la cadena de distribución porque cuando pongamos los engranajes del balanceador hay que tener mucho cuidado porque no lo vamos a poder poner hay que tener cuidado con eso ahí va cadena de distribución ahora si les molesta le ponen un alambrecito algo para que no ande molestando yendo y viniendo la cadena pero tiene que estar puesta ahora y también tenemos que poner el patín de la cadena de distribución ven lleva esta piecita especial con esa arandelita detrás o sea la arandela le hace de respaldo tengan cuidado cuando lo ponen y de frente el tornillo ya tiene una arandela incorporada así que en el fondo del agujerito también ponen una gotita yo ya se lo puse de traba para roscas uno dos filetes nada más y agarra durito y ya queda pegado eso no se va a salir ni de casualidad que es lo que nosotros queremos que no se vaya a aflojar no es cierto nada de eso cadena si quieren asegurarse si ustedes se quieren asegurar con otra llave bueno pueden usar una de las llaves comunes para darle el último apriete vamos a buscar la llave Allen y podemos darle desde acá ven con la llave Allen el último apriete como para decir esto no se va a salir no se pasen porque tiene la traba pero hay que hacerlo hay que asegurarse que queda apretado algunos marcan los tornillos en la fábrica fíjense que lo hacen cuando ya están apretados nosotros vamos paso a paso y estamos armando el nuestro así que vamos viendo hay que prestar atención lo que uno apretó o no apretó bueno momento de poner la bomba de aceite pueden guiarlo si quieren con el eje primero lo hacen girar ahí está el eje de la bomba está la bombita de aceite muy sencilla pero muy efectiva sin ninguna duda que son efectivas igual el engranaje después hay que sacarlo porque si no no se puede poner la bomba ahí está a ver se retira el engranaje y los tornillos pasan justito entonces bueno ahí está hay que poner estos tres tornillos también ponerles un poquito de freno yo a veces siempre digo que es un poco mejor ponerlo en el aluminio que ponerlo en el tornillo una gotita adentro con una puntita nada más vuelvo a decirle para que no se olviden de hacerlo no demasiado porque después no se puede sacar hay que andar calentando pero si estos tornillos que van adentro del motor si no tienen arandelas especiales yo soy de la idea y las fábricas también de que hay que frenarlos y con el destornillador de impacto para poder darle el torque ven ahí está apretado lo mismo así esta herramienta es muy útil muy muy útil para muchas cabezas de tornillo que cuesta apretarlo manualmente se aseguran de que quede con el torque que viene de fábrica que fíjense se aprieta con máquinas que están calibradas que tienen el torque calibrada ni de más ni de menos entonces por ahí sacarlo después le cuesta si no tiene las herramientas es así lamentablemente hay que tener las herramientas para trabajar en los motores de hoy momento de poner los engranajes que mueven primero al balanceador que está acá tiene una chavetita fíjense que tiene una posición el engranaje ven ahí está el engranaje del balanceador traten de ponerlo porque es deslizante también que combine con la chaveta porque a veces la chaveta se cae entonces conviene ponerlo en la posición que la chaveta ya combina ven miren ahí va a ir bajando de a poquito y ya está y si no con la puntita de un destornillador después lo mueven al eje para que combine la chaveta ven ahí está y una vez que combina le pone la chavetita de frente todavía le falta no está bien combinado con una palanca con algo que entre ahí para hacer palanca ya está y entonces le ponen la chavetita adentro que entra justito ahí ahora yo le muestro cómo se hace y es más sencillo es un poco más cómodo porque si no a veces la chaveta se te cae fíjense que la chaveta tienen entrada con el martillito más chiquito que tengan ven ahí queda puesta la chavetita y aquí hay un tornillo que trae bastante freno lo mismo está puesto ahí adentro para que no se vaya a aflojar porque este está muy comprometido si se llega a aflojar esta pieza bueno después vamos a tener muchísimos problemas lo vamos arrimando con la mano ahí está haciendo fuerza ya la gotita de cemento que yo le puse y no tiene más que una arandela lisa con un rebaje que es para que tenga tiraje sobre el engranaje y el eje no bloquee antes y deje fijo al engranaje del balanceador este es un momento en donde hay que tener cuidado con la chaveta lo voy a poner así se ve mejor todavía ¿no? fíjense que este engranaje tiene una muesca ahí pintada de blanco y este de este lado si lo miran también tiene la muesca tiene la misma muesca ¿la ven? ahí bueno tienen que coincidir nada más no es nada raro tienen que coincidir las dos entonces para que coincidan las dos ponen este acá ponen el engranaje que va deslizante en el cigüeñal y ahí lo invocan que coincida ahora ¿qué hay que hacer? y ahora hay que poner la chaveta igual que hicimos anteriormente la chaveta desliza lo mueven un poquitito y la dejan calzada ahí quedó la chavetita calzada arriba de esto va el engranaje de comando este es el engranaje que comanda la transmisión que va a estar en contacto con la corona de arranque también va flotante que no se nos mueva así lo podemos mostrar bien vamos a ponerlo así porque ya no se va a caer nada bueno ahí está enchavetado también y aquí lleva una arandela de apoyo una arandela cóncava siempre fíjense como es la arandela si no dice la parte esta para afuera la parte cóncava va para adentro y el bombe para afuera ¿lo ven? se ve bien ¿no? en esta lo agarramos mejor no así ¿eh? perdón se ve que no es derecha así no ¿eh? así la tuerca de este lado ahí y tiene una tuerquita que hay que tener el tubo ustedes vieron cuando lo desarmé por ahora lo vamos a arrimar después vamos a trabar el motor para poder apretar todo correctamente momento de apretar vamos a poner la varilla del embrague que la tenemos acá siempre fíjense que el resorte este esté bien que este resorte esté bien y que estas puntitas que son las que van a mover el árbol de leva estén en buen estado ¿eh? lo pasamos y en este perno en este perno que se ve acá ¿lo ven? este perno es el que entra entre medio de las dos patas del resorte cuando lo pongan con cuidado que es lo único que hay que ver se van a encontrar con la manita de los cambios que ya pusimos bueno la bajan un poquito y ahí lo pueden poner igual ¿ves? se baja con el dedo se acomoda el resorte que pase bien acá para que nos deje poner tiene que tirar un poquitito para abajo ¿ves? para que esto pase y ahí le va a quedar abajo ahí está en posición la palanca de cambio que ya no va a salir porque la misma manito del cambio la tiene esto se con el dedo no hay que hacer ninguna palanca nada yo casi siempre la pongo antes porque ya una vez que puse la gotita de cemento y lo aprieto se puede poner después si ustedes quieren pero pongan la palanca antes de armar el embrague y por supuesto poner el engranaje este se saca y para centrarlo no hay problema porque centra en el blog lo dan vuelta hasta que emboca con la muesca del enganaje y lo ponen ahora sí vamos a esperar para armar de este lado porque hay que bloquear y vamos a ver cómo bloqueamos bueno ya estamos ahí con el NS150 de Bayad terminando y esto es lo que viene RZ3 de Sanela 250 doble árbol de levas a la cabeza cuatro válvulas un motor interesante refrigeración líquida todavía carburador ya la tenemos acá para probar desarmar mostrarle siempre lo que hay abajo y después hacer la toma de contacto terminando con el mundial bueno el triunfo de Rossi con Petrucci que se sale no entraba en el buzo Petrucci de la alegría que podía haber ganado el tercer lugar Márquez está en problemas con la onda porque no funciona como tiene que funcionar y no quiso arriesgar más de la cuenta y sobre el final logró el tercer lugar dejando cuarte a Dobby que cuando Dovizioso vio que Viñales se había caído bueno se quedó mucho más tranquilo aunque podía avanzar más tenía potencial pero no quería ninguno arriesgar los puntos y Cratchlow en una remontada tremenda llegando detrás de los líderes en el final se vino como una tromba el hombre que será por dos años más piloto de Sequinelo con el apoyo de HRC realmente interesante ante el campeonato al rojo vivo porque ahora Dovizioso con la Ducati es el puntero del mundial de velocidad es un mundial creo que en los últimos años nunca se dio una cosa como esta con este producto y todo lo que le conté que le vamos a mostrar aquí en mi página acompáñenos la próxima semana muchísimas gracias por el contacto gracias por el click y el próximo jueves mucho más de todo esto Crea nuevas historias Honda Motor de Argentina te presenta la nueva Honda Wave disponible en los concesionarios Honda de todo el país El Aion Moto el lubricante de YPF diseñado especialmente para tu moto La línea completa de repuestos Corben y Voyage está en Líder Motos Bernardo Dirigoyen 276 en la ciudad autónoma de Buenos Aires ¡Gracias! Gracias.